El sindicato venezolano de maestros en Anzuategui manifestó que ha sido extremadamente baja la asistencia a clases presenciales en Anzuategui. He ido monitoreando las clases presenciales, 100% presenciales, y nos encontramos que la asistencia ha sido menor que la semana pasada. ¿Por qué? Nosotros dijimos la semana pasada que menos del 50% se habían incorporado a clases por la diversidad de razones y situaciones que están presentando los centros de educación, y nos encontramos hoy que la situación es más crítica que la semana pasada. ¿Por qué? Porque hay colegios que sencillamente menos del 10% de la matrícula han asistido a clases. La representante gremial denunció que en los colegios no funcionan todos los comedores. Las situaciones que persisten tanto de la falta de agua como la falta de alimentación escolar que por cierto apareció el pollo, pero en otras escuelas apareció, fue mortadela nada más, en el caso de las proteínas. Esa es una de las principales razones que se suma a las que ya existían para que la baja matrícula de los niños no te sea del todo al 100%. Sinbema exhortó también al régimen a cumplir con el pliego de peticiones solicitados por los maestros del país. Radio Asamblea Nacional es noticia. Radio Asamblea Nacional es noticia. Radio Asamblea Nacional.